A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invalido por la ausencia Me demora la impaciencia Me pregunto si algún día te ves Y hace todo de vida y el pardo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Llamadas son muy pocas Yo si quiero conocerte Incluso a ti Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las vueltas Cierra los ojos Vamos a verlos Contigo a poco Dame tus manos Siente las mías Como los cielos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía La primera vez La primera vez Pensé Se ha equivocado La segunda vez No supe Ni que decir No supe Ni que decir No supe No supe Ni que decir Ni que decir No supe No supe Vamos al parque, entre mi vida, si me anunciaste, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a verlos, poquito a poco, dame tus manos, y antes de las miras, como yo lo pierdo, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Para él, a menudo me recuerda a mí.